Un hombre joven fue destinado a balazos en los momentos que salía de una vivienda en la colonia Adolfo López Mateos de la ciudad de Zamora por delincuentes que esperaron a que saliera para acribillarlo. Los operadores del C5CITEC recibió un reporte ciudadano sobre detonaciones de arma de fuego en la calle Ignacio Torres Guzmán, por lo que guardias civiles, policías municipales y guardias nacionales se trasladaron al sitio. Una vez en el lugar, los uniformados ubicaron la entrada del inmueble, un masculino herido tirado boca arriba. Para médicos de rescate llegaron momentos después, pero el joven ya carecía de signos vitales, sin que fuera revelada la identidad de la víctima, cual vestía una sudadea gris, pantalón de mezclilla también gris y tenis azul marino. La zona fue resguardada para que posteriormente la Fiscalía General del Estado realizara las actuaciones correspondientes.